¡Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos! ¿Cómo nos encontramos en esta noche? ¡Bien! Nos encontramos bien, nos encontramos bendecidos por Dios. Y estamos hoy felices, felices porque es nuestra sexta reunión aquí. Y todos queremos saber, aprender un poquito más acerca de nuestro Dios. Y hoy es un día muy especial, ¿verdad, pastor? Hoy es el día de la tarde. Yo les invito a buscar, antes de iniciar el servicio de canto, el libro de Isaías. Isaías, capítulo 58, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Después de haber leído este texto, nos colocamos en pie para tener una oración. La palabra de Dios dice así. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, te deleitarás de Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová, la boca de Jehová, lo ha hablado. Amén. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Vamos a colocarnos en pie para tener la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, alabado y glorificado es tu nombre, Señor, por los siglos y por la eternidad. Amén. En esta noche estamos aquí, Señor, porque queremos aprender de ti. Queremos que usted, Señor, nos hable, nos muestre el camino y nos diga, Señor, las cosas que no estamos haciendo correctamente. Damos hoy esa luz para que alumbren nuestro camino. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque nos tienes aquí con salud. Bendice, Señor, el tema, el orador que va a trazar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, la Biblia está llena de promesas. Y uno de los cantos que vamos a cantar en esta noche es el himno número 183, que dice, Promesa Dulce. ¿Cuántos les gustan las promesas amargas? A nadie, a nadie le gustan las promesas amargas. Todos queremos promesas dulces, llenas de salvación. Escuchen y lean bien las notas de este himno. Amén. 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 preparado algo muy bueno para ustedes. Vamos a entonar nuestro himno tema y vamos a ponernos de pie para cantarlo. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles diferentes, en la oscuridad, en la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón. Seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciemos con la luz del cielo, que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Amén. 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 Es tiempo de ver a Jesús. Pastor Félix Batista. Bienvenido. Amén. 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 una vez más con nuestro Dios por las grandes bendiciones que hemos recibido de su mano en esta hora podríamos decir también hermanos que en nuestra costumbre o nuestra jerga ventista feliz sábado tengan todos ustedes un feliz sábado en esta hora esperemos que la noche de hoy sea una noche de bendición como ha sido también las anteriores y que podamos estudiar la palabra de Dios y ver que es lo que Dios tiene para decirnos en esta hora hay que tomar en cuenta algunas cosas cuando nos acercamos a las sagradas escrituras hay que venir con un corazón totalmente abierto para ver que es lo que Dios tiene para nosotros y que es lo que Dios quiere que sepamos antes de abrir este sagrado libro permítame pedirle permiso al dueño de la Biblia al Espíritu Santo para que sea el que nos hable en esta hora oremos bendito y amoroso Padre que estás en los cielos te damos gracia a Dios por todas las bondades recibidas de tu mano en esta hora pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar pero también pedimos que sea tu Santo Espíritu el que hable en esta hora que sea tu Santo Espíritu el intérprete de tu palabra y que sea tu Santo Espíritu el que toque nuestros corazones por lo tanto Dios escóndeme detrás de tu cruz que no me vean a mí sino a ti el único Dios de amor te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús amén amén solo basta acodar una mirada al mundo de hoy para sacar varias conclusiones de todas las situaciones que empiezan a desarrollarse en nuestro mundo actual cuando nosotros empezamos a mirar de diferentes perspectivas la sociedad vemos también una sociedad un tanto descontrolada y volcada en contra de Dios con algunas características tendencias y actuaciones que no son las propias y también nos asombramos y entonces vemos una sociedad un tanto descontrolada en su actuar en sus acciones haciendo una y otra cosa que nos dejan asombrados amigos y a veces pensamos que puede estar sucediendo y a donde encontrar refugio entonces el hombre trata de mirar hacia el mundo político y que decir de él también vemos un colapso en la política miramos hacia la educación ha habido un colapso en la educación y lo que más aterra hoy a la humanidad puede ser el declive gradual y casi sin paradero que pueda tener las crisis económicas en los países estados y gobierno a donde más mirar en medio de un mundo que está a borde de la crisis si nosotros miramos hoy el mundo también natural podemos ver que la misma naturaleza pareciera estar en contra del ser humano y que no hay esperanza en el mundo natural de esta tierra la gran pregunta que surge entonces a donde irá el mundo en la cual cómo va a terminar todo el drama de la humanidad cómo van a terminar las cosas y cómo irá a terminar una sociedad como la nuestra y es allí hermanos donde algunos tratan de responder de una u otra manera y pareciera entonces ver que la respuesta viene de un lado viene del otro uno dice esta cosa otro dice algo pero ninguna de las respuestas humanas parecen satisfacer el corazón del hombre y que cada día la situación empieza a ser un poco peor yo quisiera en esta noche decirle a ustedes no se preocupen tomen el asunto con calma vayan y todos puede salir mejor esto es solamente algo pasajero vamos a trabajar y a luchar porque ahí viene algo mejor pero quiero decirte algo si yo te digo si yo te digo a ti esto esta noche estaría difícil el mundo no tiene una regresión a lo mejor el mundo en que vivimos cada día va en un declive y que no ha habido ni gobierno ni político ni nadie que pueda detener el avance que tiene el mundo hacia una crisis y hacia el mismo precipicio y cuanto quisiera decirte esta noche no te preocupes por nada todo va a ser mejor pero no es el mensaje el mundo en que vivimos va de mal y alguien se estará preguntando ¿es eso bíblico lo que usted está diciendo? solo quiero encontrarte una carta que Pablo le mandó a Timoteo Segunda de Timoteo vamos rápidamente allí hermanos Segunda de Timoteo capítulo 3 y mire lo que dice dice Pablo Segunda de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer algunos versículos desde el versículo 1 hasta el versículo 5 dice la palabra de Dios de la siguiente manera Segunda de Timoteo 3 1 al 5 creo que en la pantalla puede aparecer el texto bíblico si alguien no tiene las sagradas escrituras puede leerlo también de la pantalla dice la Biblia también debes saber no tan como inicia el apóstol Pablo una carta que se le está enviando al joven Timoteo también debes saber esto y yo quiero decirte estimado amigo que tú estás aquí para saber las mismas palabras que Pablo le dijo a Timoteo también tú debes saber esto es decir que no hay otro camino que tú necesitas saber un mensaje y por eso estás aquí esta noche para saber un mensaje y Pablo le está diciendo tú que eres un joven debes saber esto y qué es lo que el mundo necesita saber y qué es lo que tú necesitas saber dice así la palabra de Dios que en los últimos qué días vendrán tiempos cómo en los últimos días cómo serían los tiempos es decir los años las edades sin fin debes saber le dice Pablo a Timoteo que en los últimos días van a venir tiempos muy peligrosos yo quiero decirte algo esta noche hermanos si la Biblia dice que vivimos en tiempos peligrosos entonces vivimos en tiempos peligrosos notan ustedes que Pablo no le está diciendo mira Timoteo quédate un poquito tranquilo porque las cosas quizás vayan a mejorar no le está diciendo eso le está diciendo algo tú debes saber Timoteo que a medida avanzamos al fin del tiempo y a medida avanzan las edades los tiempos y los días los días se vuelven más y más peligrosos ¿por qué? ¿por qué los días son peligrosos? el 2 dice Pablo empieza a dar un listado de algunas conductas en la sociedad primeramente hablando de la sociedad porque habrán hombres que cosa amadores de sí mismo que más avaros que más vanagloriosos que más soberbios que más ahora desobedientes a quienes a los padres que más ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores sin templanza crueles enemigos de los buenos que más traidores empetuosos que más engreídos amadores de los deleites más que de quien entonces Pablo está describiendo una sociedad totalmente volcada en contra de Dios y cuando el hombre se va en contra de Dios hermano no crea que la situación es mejor la vida se complica cuando el hombre abandona a Dios vienen toda clase de cosas y situaciones raras y extrañas en tu vida en la cual puedes tú no tener respuesta alguna pero la única respuesta que da la sagrada escritura es está lejos de Dios lógicamente Pablo está describiendo una sociedad en los últimos días apartada volcada en contra de Dios actuando en contra de su ley actuando en contra de sus mandamientos actuando por su propio razonamiento actuando bajo su propio designio actuando porque soy libre y hoy por hoy hay una teoría muy moderna que está acabando con la sociedad yo hago lo que quiero porque yo soy es decir el hombre actúa de una manera porque él quiere actuar de esa manera y pareciera ser hermanos que no hay freno en esto del asunto de la maldad del hombre donde son crueles traidores aborrecedores de los buenos implacables traidores y todo y todo lo demás vivimos una sociedad fría y buena le pregunto esta noche hermanos ¿será que Pablo está describiendo nuestra sociedad? hay hombres crueles amadores aborrecedores de lo bueno que aman el deleite más que a Dios pero nota otra cosa que menciona Pablo que tendrán apariencia de que pero negarán la eficacia de ella a estos personas con rostros de santidad pero nada por dentro de la tierra y dice ten cuidado de ellos un mundo un cuadro totalmente espantoso y horroroso acabamos de ver en esto pero es la realidad que nosotros estamos viendo ahora Pablo está diciendo todas estas cosas se van a manifestar en los últimos días la terror hoy en la mañana a la simple mañana hermanos alguien me escribió algo aterrador una jovencita no más de 11 años su madre me escribió y me dijo eso de las 2 de la madrugada escuché un gemido en el cuarto de mi hija rápidamente me levanté y fui a ver lo que estaba sucediendo y mi hija estaba preparando un licuado de toda clase de pastillas y medicinas y todo lo que encontró para tomárselo y quitarse la vida porque había visto algo en el celular que una vez muerta pasaba un mundo mejor ¿qué hago conmigo? y yo estoy seguro hermano que este no es el único caso los hogares están perdiendo a los hijos ¿habrá alguna respuesta ahora que puede mencionarse la biblia como enfrentar esto apocalipsis capítulo 1 vamos rápidamente apocalipsis capítulo 1 y miren lo que está diciendo entonces Juan en apocalipsis capítulo 1 versículo 3 lo tenemos apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice bienaventurado ¿qué dice Juan ahora? bienaventurados ¿quiénes son bienaventurados? ¿quiénes? el que lee los que oyen la palabra ¿de qué? de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas porque el tiempo está como cerca gloria a Dios digan amén ahora Juan dice claro Pablo las cosas no son las mejores pero hay una esperanza para el ser humano en medio de la crisis que puedas vivir y en medio de lo aterrador que está la sociedad siempre hay una esperanza y ahora Juan dice en apocalipsis bienaventurados bienaventurados dichosos ustedes los que leen ¿qué cosa? ¿qué hay que leer entonces para encontrar la bienaventuranza la consolación y todo lo demás? ¿qué tenemos que leer? ¿qué hay que leer? ¿a dónde hay que ir? ¿a dónde anclar la fe? estimados hermanos en medio de un mundo convulsionado como este acércate a Dios acércate a la Biblia es hora hermano de dejar lo terrenal y buscar de Cristo Jesús porque el mundo va directo al abismo y a la perdición ¿quieres perderte con él? ¿quieres perderte con él? ¿quieres perderte ¿quieres perderte tengamos mucho cuidado de cómo llevamos la vida porque a Juan está añadiendo algo más a lo que Pablo no dijo a Timoteo y le dijo tú tienes es y bienaventurado los que leen los que oyen y los que practican la palabra de esta profecía y dice porque el tiempo está que cosa ahora Juan utilizó la misma palabra que Jesús utilizó en el sermón del monte bienaventurado ¿saben cómo inició Jesús la bienaventuranza? Mateo 5.3 dice bienaventurado los pobres en espíritu porque de tales de ellos es el reino de los cielos de los cielos yo digo gloria a Dios oh estimados hermanos por fin las sagradas escrituras en medio de toda la tribulación y en medio de todo el problema y en medio de todo lo que pueda haber dice bienaventurado los pobres en espíritu porque de tales de ellos es que cosa es que cosa oh estimados hermanos yo quiero decirte algo este mundo no es nuestro lo nuestro está en la patria celestial en un mundo mejor en un mundo hecho a la perfección donde iremos a morar y el mismo Juan dijo cuando yo vi cielo nuevo y tierra nueva y dijo Juan allí allí no hay muerte ni clamor ni dolor porque todo pasó a la a la historia que hoy en el pasado y ahora vivimos un cielo nuevo y una tierra nueva ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? los discípulos de Cristo tenían un problema por eso Dios le dijo si usted revisa la bienaventuranza es una tarea para mañana en su casa con calma revisa en capítulo 5 de Mateo y ustedes van a encontrar que toda la bienaventuranza tienen un matiz celestial bienaventurado los pobres porque ellos recibirán el reino de los cielos bienaventurado los que lloran porque recibirán consolación bienaventurado los pacificadores porque ellos verán a Dios hermanos mientras vivas en este mundo vas a llorar he escuchado a buenos cristianos decir pero si yo soy bueno yo hago todo bien trato de ser fiel pero por qué señor mientras vivamos en este mundo vamos la única manera de no sufrir es prepararnos para el cielo los discípulos tenían que entender esto un poco y Jesús trató de tomarlo y que ellos se despegaran de una mentalidad terrenal para hacerlo ver una mentalidad celestial hermanos yo quiero decirte algo es posible vivir en esta tierra con una mentalidad celestial si no preguntemos caminó 300 años y dice la biblia que desapareció porque Dios se lo llevó yo digo gloria a Dios porque enos vivía en la tierra como se vive en el cielo hermanos yo no puedo seguir viviendo en la tierra como terrestre tú tienes que vivir en esta tierra como celestial porque somos seres que tenemos que estar cerca de Dios y nunca nos acostumbraremos a vivir en una tierra como esta hermanos no hay tiempo que perder se nos ha abierto una pequeña ventana no piense que la situación está mejor y disculpen que ponga el dedo sobre la llaga pero tengo que mencionarlo la pequeña ventanita que se ha abierto de una pandemia en lo que estamos es porque Dios hundió de misericordia y el único tiempo que nos queda es para prepararnos ¿estamos de acuerdo? Dios ha abierto esto para que el mundo se prepare Dios ha abierto la ventana para que usted se prepare Dios ha abierto la ventana para que el mundo se vuelva a Dios Dios ha abierto una ventana para que la iglesia se vuelva a Dios para que tú te vuelvas a Dios y para que el mundo le entregue el corazón de Dios y dice el Señor voy a abrir la pequeña ventana ¿saben por qué? porque Juan dice que el tiempo está cerca ¿cuál es tiempo? ¿el tiempo de qué está cerca? ¿de qué tiempo está hablando Juan? antes de pasar algunos relatos porque necesitamos ir a algunas declaraciones de los profetas porque Juan escribió Apocalipsis con una mentalidad hebraica cuando él escribió el Apocalipsis él trajo toda la enseñanza del Antiguo Testamento y lo plasmó en el libro de Apocalipsis para entender algunas cosas del libro de Apocalipsis nosotros necesitamos ver qué fue lo que Juan leyó con los profetas pero antes de eso quiero decirte algo ver un poquito más la palabra bien aventurados macarios dichosos si tú lees Mateo 5 3 dice bien aventurados los pobres en espíritu porque ellos de ellos es el reino de los cielos se lo dijo a los discípulos si tú vas a Mateo 24 Jesús venía bajando en el monte de los olivos y desde allí a la distancia algunos analistas de este capítulo dicen que pudo haber sido entre las 3 y 4 de la tarde cuando el sol penetraba del monte hacia el valle donde estaba el templo y cuando el sol empezó a penetrar en el templo que había reconstruido Herodes que era un templo bañado de mármol y el sol los rayos solares empezaban a penetrar allí dice que eso era una maravilla ver el templo era un templo extraordinario observar a esa hora de la tarde el templo judío reconstruido por Herodes y los discípulos se quedaron tan asombrados por lo que estaban observando que entonces se acercaron y le dijeron a Jesús mira Jesús el templo que te parece el templo Jesús yo me imagino que los discípulos estaban esperando alguna respuesta de Jesús fabulosa o un tanto positiva y Jesús le dice no quedará piedra sobre piedra que no sea derivada ¿por qué traigo este este tema a colación? porque los discípulos tenían la mirada en el templo y aunque era un templo de adoración en el versículo anterior Jesús había dicho ya yo no estoy en el templo y los discípulos tenían la mirada en las cosas terrenales y el Señor le dijo no miren las cosas terrenales porque va a venir un día en que yo mismo soy el templo y los trasladó a la patria celestial lo que Jesús estaba intentando hacer con los discípulos era que ellos cambiaran el chip de lo terrenal a lo celestial y estimados hermanos lo que el Señor quiere en esta noche es que tú pienses en las cosas celestiales porque el tiempo está cerrado ¿qué tiempo? el un minuto que me restan hermanos vamos al libro de Joel primeramente de allí extrajo Juan esta idea del tiempo está cerca vamos al libro de Joel un momentito ¿pueden? y vamos a leer algunos por lo menos un versículo de aquí de Joel después leeremos otros de otros profetas o el capítulo uno versículo quince hay del día nota ustedes Juan dice el tiempo está que cosa cerca hay que leer hay que estudiar hay que buscar de Dios hay que consagrarse a Dios porque el tiempo está como cerca ¿cuál tiempo? ¿cuál es el tiempo? noten ustedes que el que da nada más el tiempo está cerca pero no dice que tiempo pero miren lo que dice Joel hay del día porque cercano está el día de Jehová ¿qué día? vendrá como destrucción de parte del todopoderoso digan amén y alguien dirá pero ¿cómo vamos a decir amén cuando está diciendo que esto es destrucción? digan amén cuando Juan dijo que el tiempo está cerca dijo el tiempo de la destrucción del mundo está cerca para serle más claro porque vendrá como destrucción ¿de qué? del todopoderoso si nosotros buscáramos todos los pasajes referente a la Biblia y referente al destino del mundo el mundo va a ser destruido cuando Cristo venga quiere decir que Juan estaba hablando acerca de la segunda venida de Cristo que va a traer destrucción ¿a qué? al mundo esta noche están calladitas voy a buscar el otro versículo Nahú perdón vamos a mejor a Sofonías vamos al libro de Sofonías también capítulo 1 miren esto que habla el libro de Sofonías capítulo 1 es uno de los profetas menores vamos al libro de Sofonías y miren lo que está diciendo Sofonías al respecto también leeré algunos versículos Sofonías capítulo 1 versículo 2 destruiré por completo todas que las cosas sobre la faz de la tierra dice Jehová lo van a decir a mí ¿qué va a destruir cuando él venga? destruiré al hombre a las bestias destruiré a las aves de los cielos a los peces del mar haré perecer a los malvados extirparé a los hombres de sobre la faz de la tierra dice ¿quién? ¿qué es lo que va a destruir Jehová? hombre bestia animal todo lo va a destruir Jehová estamos en problemas no estamos en problemas las cosas se notan complicadas no se notan complicadas ¿quién dice? ahí está la firma hermanos no lo digo yo lo dice la Biblia y la Biblia dice voy a destruir el mundo a la bestia al hombre al animal todo y dice dijo Jehová y yo yo digo Señor si tú lo dices es cierto ¿saben algo? quiero ser sincero con ustedes esta noche cuando yo leo esos versículos me llena de la alegría y satisfacción y yo me sé ¿por qué? porque Dios va a destruir un mundo que ya está destruido prácticamente a mí me gusta siempre poner esta ilustración supóngase que usted está en su casa y por algunas razones de la vida su casa cuando usted mira hacia el techo no sirve porque hay hueco aquí hueco allá hueco aquí cuando llueve cae más agua adentro que afuera cuando usted mira la pared de la casa está rajada la pilastra se está cayendo el cielo raso no existe no tiene puerta a la casa cuando usted va al baño el baño tampoco funciona todo es agua porque está regándose el baño va a los cuartos y hay una pared caída y usted va y sale al otro lado ve la otra pared caída mira el techo y también está caído y usted queda en su casa diciendo ¿qué hago? entonces va y busca a un ingeniero algún arquitecto y le dice algo importante ¿sabes? ¿qué puedo hacer por mi casa? y el arquitecto queda viendo la casa y le dice oye amigo quiero decirte algo esta casa no hay que repararla esta casa hay que tumbarla para que la hagas nueva ¿entienden el concepto? cuando Dios dice que va a destruir la tierra no va a destruir un mundo bueno va a destruir un mundo ya destruido prácticamente porque Dios tiene que hacer nueva todas las cosas y para hacer nueva todas las cosas tiene que primero destruir esto viejo en la cual ya no podemos vivir ¿estamos de acuerdo? no estamos de acuerdo entonces cuando leemos este versículo hermano no se me asusten no se llenen de temor porque a veces no nos gusta leer esto y si alguien está preocupado y alguien está desanimado y alguien quiere quitarse la vida mándele ese versículo y diga mira que es lo que va a hacer Dios Dios va a destruir el mundo va a destruir todas las cosas y usted le dice ¿cómo le voy a mandar ese versículo a alguien que quiere matarse? déle la explicación y dígale que lo que te va a llevar a la muerte es este mundo y eso es lo que Dios va a destruir hermano usted no se alegra que el enemigo suyo que le está molestando y que está allí fastidiando y las cosas malas en un mundo donde no tenemos esperanza alguien le ponga fin a todas estas cosas ¿o no? ¿qué hace usted cuando una niña de tres años violada y después le quita la mitad quizás ustedes escuchan noticias más que yo yo no sé si encontraron la niña que se extravió una niña de nueve años que todavía no la han encontrado ustedes no escucharon la madre como lloraba desconsolada y decía solamente la madre yo escuché esa partecita así la vi la escuché y la madre entonces decía señor donde esté protégela ojalá esté viva aparentemente está muerta la niña ¿creen ustedes que Dios puede seguir con un mundo así? ahora no se me asusten los veo preocupados voy a leer un versículo para que ustedes ven aquí que Dios va a escribir a Dios Isaías vamos al libro de Isaías ¿podemos ir al libro de Isaías? libro de Isaías capítulo 3 rápidamente esto es lo lindo de las sagradas escrituras hermanos y si alguien duda de la inspiración de la Biblia es hora que se vaya convenciendo que la Biblia es inspirada porque profetas que escribieron en tiempos diferentes todos cuadran con la misma el mismo mensaje mire Juan que escribió miles de años antes que estos después de estos profetas y cuadra el mensaje de Juan con ellos ahora mire lo que dice Isaías capítulo 13 versículo 9 es aquí el día de Jehová viene gloria a Dios dígame viene el día de Jehová o no viene el día de Jehová oh estimado claro que va a venir el día de Jehová y mire lo que va a decir Jehová viene es aquí el día de Jehová viene día terrible de indignación de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus que cosa a quien va a quitar Dios de la paz de la tierra y quienes son los pecadores dije a alguien ahora si se nos complicó la cosa porque si Dios va a quitar a los pecadores y somos nosotros yo te voy a leer otro versículo dice el 10 por lo cual las estrellas del cielo y los luceros no darán su luz el sol socorrecerá al nacer y la luna no dará su resplande castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos y ahora el 12 miren lo que dice haré más precioso que el oro de ofir al varón y más más que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al ser humano notaron el texto que leímos vamos a analizarlo un poquito creo que está en la pantalla de cuantas de cuantos grupos está hablando Isaías Isaías está hablando de dos grupos o no primero dice voy a destruir a los pecadores y voy a destruir a todo el que hace maldad pero después dice voy a refinar como orofino y como orofín al varón entonces Isaías habla de dos grupos habla de un grupo que va a ser destruido por Jehová y habla del otro grupo que Dios lo va a refinar como el oro entonces quiere decir que cuando venga el día de Jehová van a haber dos grupos uno que va a ser destruido y el otro que va a ser refinado cambiado y transformado para honra y gloria de Dios ahora entendemos esto ahora a quien va a destruir Dios cuando venga en su gloria al mundo al diablo a sus ángeles y todo aquel que hoy diga yo sigo en mi mundo de maldad hermanos tú decides pero Dios va a traer de ese mundo de maldad y de ese mundo lleno de pecadores y lleno de pecado va a sacar a seres humanos que él va a cuidar va a refinar va a proteger va a transformar va a cambiar y va a llevar al cielo ¿entendemos esto ahora? ¿entendemos esto ahora? hermanos cuando tú te conviertes al cristiano el enemigo empieza a hacer cosas raras y se extraña en tu vida y empieza a hacer cosas aquí y cosas allá pero yo quiero que tú seas fiel a Dios y perseveres allí porque un día Dios va a traer lo que es su ira sobre el mal y sobre todos aquellos que quisieron ocasionarte el mal ¿acaso no molesta a alguien que tenga un ruido a las doce de la noche? ahora no le vaya a tirar bendición al vecino predíquenle para que venga esta noche tráiganlo todo el vecino que está allí haciéndole algunas cosas raras a usted y la cual usted se siente tráiganlo toda esta semana que viene ¿para qué? para que Dios le cambie el corazón y ya no lo siga molestando pero si él no cambia y si él ha rechazado a Dios ¿cuál será el destino? muerte para siempre Dios va a venir porque él va a tomar justicia y va a poner todo este mundo en la vida pero antes tiene que suceder a ver segunda de Pedro 3.9 ¿qué dice? creo que pueden ponerlo en la pantalla para ver ¿qué dice segunda de Pedro 3.9? voy a leerlo de aquí directamente el señor ¿qué cosa? léanlo conmigo pueden leerlo conmigo ¿qué cosa? el señor ¿no qué? ¿su qué? según algunos la tienen ¿por qué? espérate un momentito el señor no retarda la promesa de que él va a venir a esta tierra no según algunos la tienen por tardanza sino que es ¿qué? paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan ¿a dónde? hermanos es hora de arrepentirte Cristo va a venir el día terrible de Jehová va a venir cuando va a destruir a la maldad para siempre y dice el libro de Nahum el mal no se va a volver a levantar por segunda vez yo digo gloria a Dios pero antes de eso hermano arrepiéntete ¿qué tienes que hacer esta noche? arrepentirte ¿cuánto cuesta el perdón de Dios? nada es totalmente gracias ¿qué por qué no te refieres? ¿qué te refieres y no te vienes a quien te refieres? no sé qué hora tenemos no tengo el reloj apenas estoy en la introducción del tema de esta noche volvamos al libro de Sofonía ahora es que voy a empezar a predicar hermano ¿no me crees? en serio estaba en la introducción del tema pero ahora es que voy a empezar a predicar Sofonía volvamos al libro de Sofonía capítulo 2 capítulo 3 quiero que este texto lo le llevamos bien despacio si hay alguien que se está durmiendo jodelo y diga mira lo que van a leer para ti quiero que todo el mundo en este texto esté despierto ¿alguien se no durmió? ¿alguien está dormido? despierta este texto es importante porque ahora es que vamos a empezar a predicar ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿están de acuerdo que empiece a predicar hermano? ¿están de acuerdo vamos entonces? ¿qué dice Sofonía buscad ¿a quién? ¿a quién hay que buscar? ¿a quién hay que buscar? buscad a Jehová todos los humildes de la tierra los que buscad por obra en juicio buscad justicia buscad mansedumbre quizás seréis guardados el día el enojo de Jehová gloria a Dios hermano ¿qué es lo único que nos va a proteger del día de la ira de Jehová? ¿qué es lo único que nos va a proteger de no ser destruido? ¿qué es lo único que nos va a proteger? es buscar a Jehová ahora ¿y dice quién es? todos los humildes de la tierra la única manera de no ser destruido por un mundo como este es que busquemos de Jehová ¿quiere buscar de Jehová? ¿quiere acercarte a Jehová? hermano ¿está claro o no está claro lo que dice la Sagrada Sanctituta? el mundo ya no da más este mundo ya concluyó ya culminó este mundo ya colapsó lo único que quede es buscar lo que ustedes no saben que yo predico dos minutos hermanos busca tu paz porque todo Cristo es tu paz y el Señor no ha venido no es porque no esté preparado el Señor no ha venido es porque está esperando levanten la mano todos los que fueron bautizados todos los bautizados ya se bautizaron gloria ya se bautizaron ya se bautizaron ya dejaron a las aguas los hermanos ¿quién no se bautizaron levanta la mano? ¿quiénes los que están aquí todavía no han tomado ese paso pero quieren hacerlo porque saben y hoy se dieron cuenta que lo único es buscar de Jehová ¿quiénes? ¿quiénes entregarle la vida a Cristo? ven pantán ¿qué dice la iglesia? ven acá hermanos la decisión de salvación es ahora Dios te bendiga ¿quién más? ¿quién más quiere entregarle la vida a Cristo? ¿quiénes? ven 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 el amigo que está en venta entreguenle la vida a Cristo ven ¿quién más? ¿quiénes venir? ven entrégale el jovencito que está ahí ven entrégale la vida a Cristo ¿quién dice la iglesia? amén ¿quién más? hermanos ven a los pies de Cristo el mundo se está terminando y ustedes necesitan entregarle la vida a Cristo es urgente es un asunto de mañana un asunto de hoy cuando Jesús llegó a la casa de sacado le dijo hoy ha venido la salvación ¿a dónde? acá ¿quién más? ¿quién más quiere entregarle la vida a Cristo? no tengas miedo hermano vuelve a estar Dios busca de Dios porque es la única forma de ser protegido en el día de Dios ¿alguien más? ¿alguien más? el señor te está esperando no tardes entregarle la vida a Cristo esta noche vamos a tener dos oraciones viene la bendición que va a derramar porque el señor quiere que ustedes se arrepientan porque muy pronto viene gloria antes de que se arrepientan antes de esas dos oraciones puedo hacer un último llamado ¿quién más quiere venir? ven no tengas miedo vengan no tengas miedo el señor le está esperando el señor quiere salvarte el señor te está esperando con tu corazón ¿alguien más? ¿algun joven más? ¿alguna dama más? ¿un caballero más? ¿puede venir? mientras estás allí sentado dale a Dios y dile yo quiero pero tengo una lucha interna no me atrevo a ponerme de pie pero en mi corazón quiero aceptarte ¿alguien lo quiere hacer así? ¿alguien más quiere venir? vamos a tener dos oraciones voy a llamar al pastor Ariano que está aquí con nosotros y al pastor Ardila que está aquí con nosotros que oren oren por nosotros ahora voy a hacer otro llamado todo lo que estamos aquí queremos entregarle la vida a Cristo y decirle señor yo quiero también entregar la vida yo quiero rehacer mi pacto contigo porque muy pronto vas a venir a esta vida ¿quieres hacerlo? ¿puedes ponerte de pie estimado hermano? ¿quieres pasar al frente también? ¿quieres venir aquí adelante? y quiero decirle señor yo entrego también la vida denle un abrazo a estos nuevos amigos que están aquí y díganle bienvenidos gracias por estar aquí vengan el señor es grande el señor es fuerte y poderoso denle un abrazo díganle bendiciones que dicen aquí ¿qué dicen aquí con ellos? este es el calor cristiano que el señor quiere pero si hay alguien más aquí diga yo también quiero entregarle la vida a Cristo puede venir voy a pedir que estos dos siervos de Dios tengan la oración por nosotros que nos acompañe vamos a ir a los siervos eterno y poderoso Dios que estás en los cielos tanto y precioso salvador eres tú señor por los siglos de los siglos amén señor reconocemos que sin ti no somos nada que solamente el señor tú tienes el bálsamo de Galá que para vida nuestra da bendición da sanación del alma y da también la salvación y vida eterna amén señor bendito esta noche hemos escuchado que hay oportunidad en la persona de Jesús antes que Cristo venga tenemos que arrepentir tenemos que buscar el camino de la salvación entregar nuestra vida a Cristo y Cristo nos llevará al puerto de la salvación padre eterno muchas gracias porque un día consideraste que el pecador necesitaba un plan de redención y hoy señor sigue cumpliendo ese plan de redención en nuestra vida y para cada persona que afecta a Jesús como su salvador personal amén estos tres hombres que están aquí presentes en su corazón ya han manifestado el amor de Cristo Jesús amén y creemos señor que ese amor crecerá para salvación y para vida eterno y por eso padre quiero suplicarte en esta noche que este actuar que ellos han hecho en esta noche quede registrado en el libro de la memoria como testimonio público de que ellos aceptan Jesús como su salvador amén pero señor esta noche hay personas aquí también que tal vez el enemigo no se está atando y no quieren darte paso todavía pero señor tú eres poderoso y creemos que el Espíritu Santo seguirá tocando el corazón porque él no va a descansar hasta que esta alma entregue tu vida a Cristo amén padre gracias porque eres bueno maravilloso en tu mano encomendamos nuestras vidas también lo que una vez ya hemos entregado nuestra vida a Cristo queremos justamente con los que están aquí presentes que van a dar los que es mal en algún momento juntos esperar la gloria a nuestro Santo Dios gracias por todas las cosas maravillosas fortalece nuestra vida a cada momento Dios que tu Espíritu sea fortalecir que sea nuestra fortaleza nuestra inspiración nuestra confianza para seguir con Cristo con Dios con los que vivimos te lo rogamos todos por la inspiración del Espíritu Santo y con los que vivimos todos en nombre precioso de Cristo amén amén nuestro Dios y nuestro Padre celestial a ti sea siempre la honra y la gloria deseadora que lindo es poder ver el Espíritu de Dios moviéndose de una forma maravillosa en los corazones de nosotros como seres humanos gracias porque el Pastor Félix hoy ha predicado tu palabra y cuando tu palabra es predicada tu palabra tiene el poder de cambiar porque todo el que estaba en la oscuridad ahora podrá ver la luz de Cristo Jesús amén todo el que necesitaba de un pastor ahora será pastoreado por el buen pastor amén todo el que estaba sediento ahora encontrará la fuerza porque Jesús es la fuente de vida amén todo el que estaba desesperado ahora vendrá la esperanza porque Jesús dice venid a ti todos los que estáis trabajados y cargados y yo salgo a descansar tu palabra tu palabra oh Dios tiene el poder de cambiar amén donde está y se predica tu palabra tu palabra tiene la capacidad de cambiarlo todo amén donde había oscuridad ahora llega la luz queremos pedirte por estos tres hijos tuyos que han tomado la decisión de ser bautizados y estamos seguros que en esta noche hay gozo en el cielo amén porque tres de tus hijos han reconocido que son pecadores y que necesitan de un salvador y que ellos quieren ser parte del grupo que estará alabando y glorificando a Cristo Jesús por la eternidad amén señor sellalos para salvación llénalos de tu gracia y de tu amor y que a partir de este momento se cumpla la promesa del salmo 34 7 que el ángel de Jehová acante alrededor de ellos y los defienda de todo mal y de todo peligro amén también queremos pedirte por aquellos que ya en el pasado tomaron decisiones para que tu reafirmes ese principio en nuestro corazón de seguir siendo fieles hasta verte venir en gloria amén y queremos pedirte también por el grupo que aún no han tomado su decisión de Dios pero que el Espíritu de Dios en esta noche se está moviendo y en esta noche ellos están escuchando la voz dame hijo mío tu corazón amén tu corazón es mío tu corazón me pertenece y esta es la noche más importante de la vida de Dios amén permítelo Dios que ellos puedan darle una oportunidad a Cristo Jesús en sus corazones para que puedan para que pueda haber un cambio en sus vidas de repente están aquí y no entienden todavía no es casualidad sino es que Dios quería que estuviesen aquí porque tiene algo mejor para ustedes amén y por eso les pedimos que si no han tomado su decisión tu puedas venir y unirte a este grupo en el nombre de Cristo Jesús amén y permitir que Cristo en esta noche pueda ganar una victoria en sus corazones amén cúralos con tu sangre preciosa y concebes la victoria gracias por estar con nosotros gracias por tu palabra y seguiremos tomados de tu mano de victoria en victoria hasta llegar a la gloria por Cristo Jesús amén en el nombre de Jesús lo pedimos todo amén amén vámonos pastor gracias 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 lat CORO gracias 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 Vamos a acercar. De una manera tan especial con todos ustedes, ¿verdad? Y que Dios bendiga y siempre nos va a responder nuestras peticiones. Ya sea, ¿verdad? De tres formas. Si, no o espera. Así que nosotros debemos de esperar la voluntad de nuestro hijo, ¿verdad? Bien, vamos a cantar un mando que dice, Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, que lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Vamos a cantar. Cantemos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Cantemos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cantemos. Vamos a cantar un mando que dice, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Señor. Señor. Para mí, es un momento solo simbólico de que nuestras relaciones son escuchadas. Y que no importa la situación, sea grande o sea pequeña, él nos escucha. Y que no importa la situación, sea grande o sea pequeña, él nos escucha. Y que no importa la situación, sea grande o sea pequeña, él nos escucha. Amén. 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 ¡Gracias! Pueblo adquirido por Dios Para que anunciemos con la luz del cielo Que en Jesús hay salvación Es momento que todos vean A Jesús en mi ciudad Que conozcan hoy su bandera Que conozcan la verdad Tenemos el gran privilegio De anunciar que viene ya Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad Es momento que todos vean A Jesús en mi ciudad Que conozcan hoy su bandera Que conozcan la verdad Tenemos el gran privilegio De anunciar que viene ya Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad